Noche como boca y lobo Noche como boca y lobo Noche como boca y lobo Tengo que seguir caminando por ahí Alejándome de ti Qué triste la noche mía Tengo que seguir caminando por ahí Alejándome de ti Qué triste la noche mía Noche como boca y lobo Así es que Luigi decía Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Oiga, pero la lluvia bajando en chorros Y yo en la esquina esperando la vía Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Y con lo bien, y con lo bien que yo me portaba contigo Negrita santa y tú conmigo te lucías Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Yo sentí, sentí los truenos y el rampagueo Y el agua moja que estaba bien fría Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Mala, 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 mala Qué mala noche mía Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Quisiera que te diera cuenta Pronto, mi negra Que te des cuenta enseguida Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Vas caminando en corto a cuadras Y por el parque Y no te encuentro, María Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Yo sentí, vuelvo, vuelvo y asegurar Esa rubia que te diera Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Y yo me embanchaba, me pagaba los zapatos Buscando esperarte mi vida Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Noche como la de anoche Noche como boca y lobo ¿Quién diablo te mandaría? Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Si no escucha el consejo que me había entregado Ay, mi abuelita, mi vida Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Y sigo buscando el viaje A ver si puedo encontrarte mi lleno Y no te encuentro, mi vida Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Noche como la de anoche Y te lo quisiera asegurar No vuelvo a pasar la mi vida Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Ay, un poco de lluvia fría Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Y ya nos vamos palmando Pa' ver si tú puedes Demostrarte que me quieres vida Noche como boca y lobo Y un poco de lluvia fría Andate Y ahora en el bocó para ustedes William Entrégate paz No hay, no hay Con ustedes esta noche William Hernández Habla William Habla William Nativo de aquí de Cali Un caleño Está botando humo Saludos Ahora Cali Que se oiga Los verdaderos que viven lo que es la salsa No, no, no Tú no me enamoras Tú no me enamoras Tú oye quisieras saber lo que yo he hecho Pa' que me trates así No, no, no Tú no me enamoras Pa' que me enamoras en mí Eso que no se juro yo a ti No, no, no Tú no me enamoras en mí Pa' luego es tarde aprovecha lo que yo te digo Para que no pases más por aquí No, no, no Tú no me enamoras en mí No, 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 no Cariño Tú no me enamoras en mí Si tú sabes que vivo porque estás aquí Por eso es que yo pienso en ti Yo que quisiera tenerte siempre a mi lado cariño Pa' darte fortaleza a ti La mayor ambición que yo tengo en la vida Catalina es estar junto a ti Ay, que yo me volvería loco cariño Si no te tengo cerquita lo escúchalo mami Ay, mami, hay cráneo en ti Puchunga y hay cráneo en mí Lo sabe el tití Ay, que yo me vuelvo loquito cariño Si tú no vuelves a mi lado Ay, escucha mami Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Ay, cráneo en ti Ay, cráneo en mí Y a cada momento cosa buena estoy soñando en ti Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Y es que yo no puedo si no te tengo cerca Sabrás que yo muero poco tití Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Si es que tú tienes un no sé que es que me tiene loquito Y ese coco romperé mami Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Ay, cráneo en mí Puchunga y hay cráneo en ti Lo sabe el tití Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Es que yo me vuelvo loco y gozo Cuando yo te veo, mami Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Si es que tú tienes una chispa y uno sé que es que loco me está volviendo ahí a mí Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Ay, ay, cráneo en ti Puchunga y vuelvo y te lo repito yo así Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Pero que vuelvo y te lo repito y donde quieras te lo aseguro, mami Ay, cráneo en ti Puchunga, hay cráneo en ti Pero que vuelvo No son los soneros del barrio Son y sabor pa' que sepan lo que hay Me ley De nuevo Dale vara, dale vara Se oye el troncón Ay, cráneo en ti Ya me cansé de pelear, de correr Ahora quiero cantar Mi guaguaco Que está sabroso para bailar Aló, aló Que está bien divertido pa' gozar Aló, aló A todos los latinos dedicó el son Aló, aló Al Bronx que se botó con su guaguaco Aló, aló Al barrio de Manhattan también le cantó Aló, aló Eso lo compuso justo y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantarle Aló, aló Oiga y mi ritmo es bien rico y bien bonito Aló, aló Mi gente grita coro que está millón Aló, aló Aló y aló y aló y aló rumbero Aló, aló Agua y golpea que escucha mi guaguaco Aló, aló Oiga y bien sabrosito vengo cantando Aló, aló Este son sabrosos hoy lo entiro yo Aló, aló Sabo con la tumbadora es lo que estoy cantando Aló, aló Recordando a buen golpea aquí vengo yo Aló, aló Oiga y que gusto sabroso hoy en Cali cantarlo Aló, aló Para que los melomanos puedan gozarlo Aló, aló Oiga y profundamente traigo mi canto Aló, aló Deseosamente y así rico se los traigo Aló, aló Para que puedan vacilar y bailar guaguaco Aló, aló Porque sin negro te juro no hay guaguaco Aló, aló Aló y aló y aló y aló rumbero Aló, aló Que vengan y aprecien este coro Aló, aló Que está bien fascinante y bien divertido Aló, aló Mi gente grita cuaro que está mi yo Aló Y los rumberitos ¡Ecoa! ¡Dásela, dásela! ¡Saxofón, saxofón! ¡Saxofón, saxofón! ¡Que se oiga! ¡Barítono! ¡Sonido bordo! ¡Saxofón, saxofón! Esa clave a todo el mundo ¡Cla, clá, 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 clá! ¡Cla, clá, 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 clá! Respóndamelo mano Llegó la banda Público oyente y acaba de llegar la banda Llegó la banda Con un ser de bien sabroso pa' que lo bailes en tu casa Llegó la banda No te vayas a equivocar en franque y va a que me encanta Llegó la banda Dilo como yo ya llegó de aquí la banda Llegó la banda Los alceros te aseguro de pura mata Llegó la banda Vienen llevando te aseguro en la caña Llegó la banda Porque son los que elaboran la maña Llegó la banda Para que tú puedas gozar el salsabaco en la calle ya Llegó la banda Pero te lo aseguro y acaba de llegar la banda Llegó la banda Pero que Dilo como yo ya llegó la banda Llegó la banda Para que puedan bailar los alceros de mata Llegó la banda Cien por ciento y yo lo traigo ya es pura raza Llegó la banda Pero que aquí el caballero de la vara Llegó la banda Para que pueda aprovechar el ambiente mulata Llegó la banda Pero que aseguro y acaba de llegar la banda Llegó la banda Y ya se está marchando y escucha bien mulata Llegó la banda Pero que llego te aseguro y la banda Llegó la banda Que aquí el caballero de la vara Llegó la banda Llegó la banda Llegó la banda